Este año estamos implementando la RG3M, que es la red guanajuatense en monitoreo de la mariposa monarca, con el fin de generar una estrategia a nivel estatal para la conservación de la monarca. El programa Misión Verde de la Asociación Civil Conexión Animal en Celaya planea que los ciudadanos puedan ayudar a la conservación de la mariposa monarca en el estado de Guanajuato a través de una app, donde podrán registrar los avistamientos y así ayudar a los investigadores a localizarlas geográficamente para saber en qué condiciones se encontraron. La app se llama Naturalista. Fue desarrollada en California por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad para registrar a cualquier tipo de especie y, aunque no es nueva, sí es la primera vez que se implementa para algo así en el estado. La red va a estar presente en los 46 municipios del estado y su objetivo principalmente es fomentar la participación ciudadana para la conservación de la mariposa a través del monitoreo, de la educación, de la restauración de los hábitats, de la promoción del desarrollo sustentable, todo con el fin de proteger a la mariposa. Como cada año, el estado de Guanajuato tiene el privilegio de recibir a la mariposa monarca en su ruta migratoria hacia los bosques de Ollamel en el estado de México y Michoacán. Sin embargo, cada vez es más frecuente la llegada de una menor cantidad. La Asociación Civil Conexión Animal, a través de la red guanajuatense de monitoreo de la mariposa monarca, RG3M, busca la conservación de la migración de este insecto, que incluso es una parte de la identidad de los mexicanos. Desafortunadamente, pues las poblaciones de la mariposa monarca de los últimos años se han reducido más del 90%. Entonces, la mariposa se encuentra catalogada como en peligro de extinción, desafortunadamente por diversos factores como el cambio climático, la tala clandestina de árboles, la urbanización, los pesticidas, los herbicidas. Entonces, bueno, esto es una situación muy alarmante, porque las mariposas monarca, además de tener una función ecológica muy importante, ayudan al sector de la agricultura en este proceso de polinización. Entonces, al momento de que la mariposa monarca se reduce, los cultivos que dependen de la mariposa también se ven muy afectados. Se espera que la mariposa monarca llegue al estado entre la última semana de octubre y las primeras semanas de noviembre. Actualmente se encuentra en Nuevo León. Es patrimonio biocultural de nuestro país. Hay muchas leyendas, sobre todo indígenas, que dicen que la mariposa anuncia la llegada de las almas de los muertos al mundo de los vivos. También hay otra leyenda que dice, bueno, que si quieres desear buenos deseos y alegría a alguien, se los usurras a una mariposa para que se lo lleve a la diosa de la alegría. ¡Gracias!